Muy buenas tardes, vamos entonces a continuar con la discusión de los diferentes tipos de diagramas de equilibrio líquido-vapor. Bienvenidos a mi clase, les hablo Omar Móvil. Entonces, habíamos quedado por aquí en el primer video de la clase, del capítulo 3. Habíamos discutido el tetrahidrofurán y el carbon tetrahloryte. Y vimos que su desviación era negativa. También estábamos por debajo de la ley de Raúl cuando comparábamos la línea PX con la ley de Raúl que él la ha entrecortado. Vamos entonces ahora a discutir un sistema con desviación positiva. ¿Por qué es desviación positiva? Porque si comparábamos la línea PX1 con la de Raúl, vemos que la línea PX está por encima de la ley de Raúl. Así que vemos entonces que es una desviación positiva. Así que para este tipo de sistema, otra vez lo mismo. Voy a ir un poco más rápido porque ya vi al detalle de la manera como se leó la información de este diagrama. Cuando tenemos el diagrama en términos de presión del sistema versus XY, vemos entonces que este es P1SAT porque es el componente más volátil, tiene la presión de vapor más alta. Este es el P2SAT que es la presión de vapor del componente menos volátil, del más pesado. Vemos que toda esta región es líquido comprimido o líquido subenfriado, que es el otro nombre. Esta línea se conoce como vapor saturado o la línea de los bubble points, donde aparece la primera o la última burbuja. Esta otra línea se conoce como la línea de los dew points, donde aparece la última gota de líquido o la primera, perdón. Esta línea se conoce como la línea, vamos a borrar aquí. Esta línea se conoce como la línea de los bubble points, que es la línea de líquido saturado. Esto se conoce como la línea de los bubble points, porque aparece la primera burbuja. O la última, si vamos de abajo hacia arriba. Esta otra línea se conoce como vapor saturado o la línea de los dew points, porque si voy de abajo hacia arriba, todo esto es vapor, vapor, aparece la primera gota. O si voy desde líquido hacia vapor aquí, nos queda la última gota. Así que esto sería líquido saturado o bubble point, vapor saturado o dew point. Todo lo que está en la mitad es una mezcla de líquido, de una mezcla de líquido, vapor. Ahora bien, si vemos este mismo sistema, pero ahora manteniéndola, aquí mantuvimos la temperatura constante en 30 grados Celsius, variando la presión del sistema. Lo que pasa si entonces yo dejo fija la presión del sistema en una atmósfera y cambio la temperatura, se invierte, da la figura. Ahora entonces sabemos que el componente más volátil tiene, en este caso, que es el componente 1, donde está puro aquí y vemos que huye a temperaturas bien bajas, lo cual es característico de componentes volátiles, mientras el componente más pesado huye a una temperatura mucho más alta. Así que ahí tenemos entonces, como les expliqué, la desviación positiva con respecto a la ley de Raúl. Pero, ¿qué quiere decir? Vamos a adelantarnos un poco. ¿Qué quiere decir eso de desviación positiva o desviación negativa? Si yo me doy cuenta, ¿verdad? O mejor, vamos a explicar sistemas que tienen a ser otro. Y después entonces redondeamos y explicamos qué es eso, el significado de una desviación positiva o una desviación negativa. Vamos entonces a este sistema y aplicamos estos dos cloroformos y tetrahidrofuranos. Y vemos que hay un aceótropo. ¿Qué es eso de aceótropo? Si nos damos cuenta, la línea tanto de vapor, en este caso, la línea del líquido saturado y la línea de vapor saturado, se encuentra en este punto donde hay un aceótropo. Lo mismo ocurre acá. La línea de líquido saturado se encuentra con la línea de vapor saturado en esta, justo en esa posición, justo en esta composición. Y eso es lo que se conoce como un aceótropo. ¿Por qué? Porque esa mezcla, porque si esta es la composición, ¿verdad? De esta mezcla, vamos a suponer que sea punto 45 de 1, ¿verdad? del componente 1, entonces punto 55 del componente 2. Esa mezcla, a pesar de que tiene dos componentes, se comporta como un componente puro. ¿Por qué se comporta como un componente puro? Porque usted ve que él ebuye, todo aquí es... todo aquí es líquido, y entonces ebuye a una sola composición, a una sola temperatura, y se convierte todo en vapor, tal como lo hace un componente puro. Entonces, eso es lo que se conoce como un aceótropo. Pues una mezcla que se comporta como un componente puro. ¿Y cuál es el problema para un ingeniero químico bregar con un aceótropo? Pues si usted se da cuenta, yo tengo esta mezcla, esta composición, yo no la voy a poder separar. Porque nosotros usamos destilación precisamente cuando tenemos una mezcla de dos componentes y sabemos que hay uno que es más volátil. ¿Qué hago? Pues lo evaporo para que el vapor quede concentrado en ese más volátil y así separo. Pero cuando tengo un aceótropo, yo no voy a poderlo separar porque independientemente si tengo líquido, tengo vapor, voy a tener la misma composición, no estoy separando nada, estoy perdiendo energía. Estoy cogiendo un líquido que tiene una composición, vamos a suponer 0.5 y 0.5 y lo convierto en vapor con una composición 0.5 y 0.5. No hice nada, no separé porque prácticamente lo que hice fue evaporarlo, pero no lo concentré en ninguno de los dos. Así que es bien importante saber dónde hay un aceótropo porque la composición de ese otro, pues ya qué temperatura o la composición de ese otro, pues ya qué presión se da. Es importante tenerlo en cuenta porque esa información nos va a permitir a nosotros tomar acciones si queremos separar este tipo de mezcla. Por ejemplo, por ejemplo, sabemos que va a haber problemas a esta composición, a esta temperatura o a esta composición y a este precio. ¿Está bien? Eso es lo que uno hace otro. Pues entonces, ahora nosotros vemos aquí, obviamente, aquí sabemos que esto es P1SAT, hemos discutido, ¿verdad? Esto es P1SAT, esto es P2SAT, la línea que une P1SAT con P2SAT es la ley de Raúl, que por ahora la estamos aceptando, pero luego vamos a discutir por qué es esa línea recta y entonces cuando comparo la de Raúl con la PX, estamos por debajo. Por eso entonces, es de desviación negativa. ¿Ven? Si entonces este mismo sistema lo formó desde Dios, que formó un hace otro, pues ya sabemos lo que es un hace otro, pues por eso es que recuerde siempre que uno debe buscar casarse con una persona que pueda formar un hace otro, porque va a ser difícil separarlos. ¿Está bien? Se comportan como uno solo, por eso siempre piense, cuando piense en hace otro, pues piense en su crush, en esa persona que usted quiere formar una mezcla inseparable. Eso es lo que es un hace otro. Así que, entonces vemos que cuando, en este caso, es desviación negativa. ¿Está bien? Cuando lo tenemos en términos de temperatura, pues este es T1-Sat, porque él ebuye a temperatura más baja, porque es el más volátil. Y este sería el T2-Sat, que es la temperatura de ebullición del más pesado, del que ebuye a temperatura más alta. ¿Está bien? Así que, ahí entonces vemos desviación negativa. ¿Qué tipo de desviación tiene este sistema de tan alto albueno? Lo primero, vemos que también se forman un hace otro, ¿verdad? Aquí se juntan las dos líneas, aquí se juntan las dos líneas. Así que, según hace otro, difícil de separar a esta composición, ya lo explicamos. En este caso, cuando es presión, esto es Px1, ya lo hemos aplicado por E, y está por encima de la de Raúl. O sea, que es una desviación positiva. Si yo hago este mismo sistema y lo dibujo en términos de temperatura, manteniendo la presión constante en una atmósfera, entonces se invierte. Ahora entonces, esto sería la línea de líquido saturado, esta será la línea de vapor saturado. ¿Está bien? Entonces, ahora, redondeando, nos damos cuenta, ¿verdad? Si analizamos un poco esto de desviaciones, por ejemplo, estas son desviaciones negativas desde la ley de Raúl. Si usted se da cuenta, el área bajo la curva entre las dos líneas es bien pequeña. O sea, que el área donde existen dos fases es bien pequeña, mientras que cuando es desviación positiva, el área entre las dos fases es bien grande. ¿Sí ven? Y si el área es bien grande, eso quiere decir que la posibilidad o la probabilidad de encontrar dos fases, líquido y vapor, es bien grande en los positivos. Y si los dos componentes quieren formar dos fases es porque la incompatibilidad entre ellos es bien grande. O sea, que la atracción intermolecular es bien débil. Por eso ellos prefieren separarse como cuando usted no quiere trabajar con alguien porque usted se separa grupo aparte. Su incompatibilidad es bien grande y su interacción con las demás personas es bien poca. ¿Está bien? Mientras que cuando la variación es negativa, pues usted se da cuenta que esa probabilidad de separarse, de formar dos fases, el líquido y vapor es bien poca. Si usted no se quiere separar es porque usted está feliz, hay una interacción bien buena con el otro componente, así que su interacción es mucho más fuerte. Así que ese es el significado físico que le podemos dar a esto de desviaciones positivas y desviaciones negativas. ahora vamos entonces a trabajar con dos leyes que son bien importantes que son la ley de Raúl y la ley de Henry son dos leyes bien bien importantes para el inicio de los químicos tan importantes que la revalida a usted le van a hacer varias preguntas y tendrá que resolver el problema relacionado con estas dos leyes que son fundamentales. ¿Está bien? Así que en el próximo video vamos a estudiar la ley de Raúl y vamos a resolver un problema para que usted vea lo sencillo que es resolver problemas de ley de Raúl simple porque luego vamos a estudiar la ley de Raúl modificada. Así que manténgase en contacto y gracias por asistir a la clase de hoy.